8 en la partida con a esta parte del nomador de bestia como me encanta también me va a ir ahí arriba pero creo que las granadas son más importantes exacto se llevaron las putas granadas no se quien fue a ver la aventó uno de sus compañeros pero me mató a mí no entendí esa parte no 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 está marcado no le no 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 que se la chingada los dos también camperos hijo de tu madre te ayudaron ya le iba a chingar ese que se lo metí en la cara no lo mató de cagada pero ya nada más era un golpecillo hay que tenerle miedo a estos locusts son muy agresivos miren por ejemplo vamos a ver mierda huevo si no mames mátalo 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 ya mátalo se salvó el otro wey me dio las exactamente me dio las patitas no mames se lo está chingando en serio bueno amigo te tocó la de perder te agarrifaste te mataste a dos cabrones pero recuerda no siempre se ganan miren gg sarnosos vamos echarnos otra esta nomás es la de calentamiento mátalo mátalo mátalo